hola cáncer cómo estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura lectura general para ti es una lectura que se aplica en sol luna ascendente o venus en cáncer vamos a ver la energía que viene a tu vida principal vamos a sacar dos cartas primero de este oráculo la carta acción muy buena carta cáncer significa que vas a seguir dando pasos adelante puede significar también que emprendas un proyecto proyecto nuevo y que va a tener mucho mucho éxito puerta de la recuperación personal y de la felicidad totalmente cáncer viene mucho éxito para ti vale esto puede ser ya a ver puede ser un proyecto ya existente que tú hayas empezado hace tiempo en ese caso te dicen esto va a empezar ya a rodar porque tú estabas esperando a lo mejor recibir ganancias de ese proyecto o recibir éxito de ese proyecto verdad bien entonces te auguran de una forma u otra sea un proyecto personal sea un proyecto laboral lo que sea te auguran un éxito increíble a partir de estos días vale es como que tú vas a notar ya cambios puerta de la espiritualidad cáncer muchos de vosotros tal vez tal vez tal vez muchos de vosotros tened en cuenta que sois un horóscopo de agua son muy intuitivos muchos de vosotros tal vez estáis dedicándose a algo que trate de la espiritualidad por ejemplo reiki tarot hay muchas cosas no 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 vamos a nombrar las todas pero entiéndeme no voy por ahí bueno vamos a conectar con tus energías cáncer vamos a ver bueno hay otra información importante para ti que debes saber dicen a ver me hace gracia porque me lo muestran así muy dicen hay alguien que está olfateando sobre tus cosas cáncer o sea hay alguien que está metiendo las narices en tus cosas para que tú lo entiendas claro no vamos a hablar claro hay alguien que está metiendo las narices en tu vida donde no le llaman bueno curioso la energía no es que me ha aparecido de pronto esa narices y dios madre mía esto que es bueno vamos a continuar cáncer vamos a verlo todo no te preocupes vamos a ver esos proyectos que tengáis por ahí algunos que me estáis escuchando por ahí sois músicos os gusta la música y vamos a ver esa persona que mete tanto las narices donde no le llaman no bueno tienes la carta del 9 de espadas te estabas preocupando por algo siento que siento una cosa cáncer de pronto fíjate no duermes bien algo pasa en las noches en tu vida algo en tu mente puede ser que de vueltas vale que no duermas bien tienes la carta del emperador es muy similar a esta carta o sea en la carta del emperador habla de tomar acción de dar pasos firmes en algo que te va a ser muy útil en algo que va a ser un éxito digamos como que pones orden y empiezas a organizar mucho mejor tu vida eso es la carta del emperador no tomar decisiones también tajante pero muy positivas la carta del emperador podemos también enfocarla con una persona empresaria una persona que emprende un negocio bien no todos lo vais a emprender evidentemente lo estáis emprendiendo pero algunos si no entonces esa carta os aplica muchísimo a vosotros dice que sigas adelante cáncer porque ya te digo ese éxito viene 3 de oros habla de cooperación 2 de oros 4 de oros viene ganancias y muchas a partir de ahora o sea te vuelvo a repetir si había un proyecto que tú estabas haciendo de trabajo abriendo una empresa e intentando dedicarte a algo por tu cuenta te dicen ese proyecto empieza a dar sus frutos cáncer empieza a darlos ya los que no tengáis trabajo significa la llegada de trabajo dicen tú diste un paso importante que va a ser recompensado un paso importante en la búsqueda de trabajo significa me están refiriendo a algo de eso en la búsqueda de trabajo tú fuiste a lo mejor a una empresa a preguntar a llevar tu currículum a preguntar por trabajo bien y y viene una noticia sobre eso o sea ese es el paso que tuviste no decidir ir a esa empresa entrar dejar tu currículum o llamar por un puesto de trabajo que se ofertaba bien vale vienen ganancias vienen ahorros también siento que vas a ahorrar para algo puede ser para una compra importante o puede ser para lanzar ese proyecto no bien vamos a ver qué más bueno se ha vuelto aquí esta carta un rey de bastos rey de bastos habla de acción también es una carta de fuego todas las cartas de fuego hablan de movimiento y acción la carta del sol bueno tu tirada a cáncer es mejor imposible hasta ahora mismo la carta de la fuerza toma de control también habla del signo de leo puede ser importante para ti y la carta del emperador el signo de aries vale perdona que no te lo dije aries y leo son los signos más representados aquí ahora mismo vale tú tienes en mente por ahí algo muy importante cáncer tú tienes en mente ahora mismo algo que te interesa muchísimo digamos que estás centrado en ello vale son unos días donde tú vas a estar centrado en un objetivo y ese objetivo es el que siento que están hablando todo el rato sea cual sea ya os digo que para uno puede ser algo personal simplemente un objetivo de yo que sé de la compra de una vivienda o de un alquiler o de vender una vivienda un objetivo y en otros casos de cáncer es un objetivo laboral vale vamos a continuar vamos a ver que más cáncer y la carta del cinco de espadas que siento que está hablándote de esta persona evidentemente sí totalmente vale que faltaba por salir ya ahora de esta persona que se ha visto esa esa nariz bueno tú me entiendes por hacer un poco de broma sobre la situación por no hacerlo tan crítico digamos la carta del diablo signo capricornio la carta del diablo cuidado porque puede hablarnos de manipulación el hierofante signo de tauro la reina de copas y el nueve de bastos y aquí tenemos esta persona que mete tanto las narices donde no le llama que ahora vamos a ver quién es no te preocupes bien bueno cerramos ya lo de el tema economía trabajo y proyectos ahí te viene muchísimo éxito pero tienes que tener cuidado con esa persona ¿sabes por qué? porque fíjate que sale justo en la línea de abajo o sea significa que es una persona que te puede estar frenando tus caminos cáncer y eso tienes que tenerlo en cuenta ¿bien? porque mira muchas veces dices bueno a mí nadie me va a parar muy bien pero es que muchas veces no sabemos quién es a lo mejor tenemos un amigo íntimo amigo que sin darnos cuenta es nuestro peor enemigo ¿vale? entonces sabe todo de nuestra vida sabe de ese proyecto sabe de lo que tú estás llevando a cabo y no te interesa que sepa tanto no te interesa ¿vale? quiero que cojáis por donde por donde voy ¿no? que las energías nos atacan hasta donde nosotros queramos eso siempre pero es que muchas veces no sabemos de dónde vienen a lo mejor vienen de la persona que tiene justo al lado cáncer vamos a ver quién es esa personita vamos a pedir información bueno me aparece la letra J ahora mismo letra J Dicen es alguien con que tú vas a poner un final ¿vale? me aparece un final pensé que era un final que tú habías puesto pero yo siento que no yo estoy canalizando como que es un final que tú vas a poner no lo has puesto todavía porque posiblemente no sabes de de la energía de esa persona del pensamiento de esa persona de la envidia de esa persona te hablan de envidia de esa persona vale la letra J es importante y también para otros la letra I y la letra A ¿vale? son iniciales de nombres vamos a ver qué más detalles te dice de esta persona qué relación tienes con esa persona evidentemente no para todos va a ser la misma ¿no? o sea para uno será amistad para otra familia pero vamos a ver más o menos qué es lo que te dice mira el cinco de espadas otra vez yo siento con esa carta que es una persona que se victimiza mucho siento que es una persona que está todo el día quejándose lamentándose y siento también que es una persona fíjate es que quiero que veas este pájaro ¿no? que él le está haciendo ahí picoteando la cabeza parece como si estuviera charlándole ahí aquí al oído ¿no? pero bueno en sí es como picotear la cabeza ¿no? siento que es una persona cáncer que de una forma u otra te picotea la cabeza o sea una persona que está todo el día rum 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 diciéndote cosas ¿por qué cáncer esto? ¿por qué cáncer aquello? como que todo le molesta todo le parece mal todo le desagrada todo le desagrada también siento una persona que habla mal de ti a tu espalda en el sentido esta persona se victimiza entonces esa persona se pone como de víctima y a ti te pone de verdugo de culpable ¿no? porque cáncer me ha hecho esto porque cáncer me ha hecho aquello porque mira que malo es cáncer bueno vamos a continuar tienes la carta de la sota de espadas uy esta persona está muy pendiente de ti ¿eh? está pendiente de ti al máximo al 100% y no con buena intención por supuesto vale se han caído estas dos cartas se habían vuelto 3 de copas 5 de pentáculo mira lo que acabo de sentir con esto esa persona está en tu hogar está en tu casa eso es una habitación cerrada ¿no? y eso son tres personas y directamente directamente sin pensamiento alguno me ha venido así que es una persona que vive en tu propia casa y posiblemente estéis tres personas dentro de una casa o más 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 de dos también te dicen que es una persona que se encierra en sí misma se encierra mucho dos de espadas pues esa persona no ve en absoluto siete de copas cuatro de bastos la emperatriz caballo de bastos caballo de oros y seis de espadas vale tú te quieres ir de un lugar tú te quieres ir de un lugar puede ser que te quieras ir de un trabajo puede ser que te quieras ir de una casa pero yo siento y vuelvo a sentir que esa persona y tú estáis conviviendo de alguna forma en el mismo sitio o bien en un trabajo o bien en una casa pero convivís juntos te vas a alejar de esa persona es que yo siento que tú ya sabes quién es ¿no? te vas a alejar de esa persona o en otros casos echarás de tu casa a esa persona porque claro siempre cuando esa persona viva en tu casa diferente es si tú vives en su casa serás tú quien te irás pero esa persona queda fuera de tu vida es lo mejor que puedes hacer créeme sí la carta de la muerte la muerte total o sea la muerte total entiéndeme la muerte de la relación afectiva con esa persona bien yo siento que con los detalles que ya te han dado son suficientes con quien tú pasas tiempo entre cuatro paredes en un trabajo bien porque esto puede ser vamos a poner el caso algunos cáncer que trabajéis en una oficina tal vez y tú estás con un compañero al lado ¿vale? o hay varios compañeros ¿no? eso son cuatro paredes y en otros casos en una casa en una vivienda así que cáncer esa persona queda fuera de tu vida porque te vas a dar cuenta bueno te vas a dar cuenta de su victimismo de su manipulación de su chantaje y entre otras cosas de que te está parando tus caminos queriendo saber demasiado de tu vida demasiado de ti demasiado de lo que tú estás queriendo hacer queriendo emprender y demás así que mucho cuidado con esa persona por lo demás todo excelente todos los proyectos serán llevados a cabo cáncer con mucho éxito además te dicen de aquí a un mes de aquí a un mes mirarás atrás un mes atrás y dirás bueno bueno yo no me imaginaba este éxito que lleva a tener con ese proyecto emprendí un mes atrás de aquí a un mes habrá un éxito increíble en tu vida cáncer aquí os dejo con la lectura espero que os sirva de mucha ayuda nos vemos muy muy prontito chao con la lectura con la lectura con la lectura